Este jueves acudió a la conferencia de prensa el joven activista Daniel Robles Jaro, quien le pidió al presidente López Obrador que se diseñen sillas de ruedas especiales para las personas con esta discapacidad motriz, además de que le solicitó al presidente una estancia especial para personas con discapacidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se revisará cuál de las casas que están en el poder del instituto para devolver al pueblo lo robado podrían servir para habilitarla como un espacio que sirva para atender la petición del joven Daniel. Mañana voy a informar para ver cuál de las casas se les entrega y vamos a buscar también a ver si hoy hablo con los del comité de Teletón para que les ayuden amueblándola y también con la atención. Por su parte, la mamá del joven, la señora Maura Jaro, dio un breve mensaje a los medios de comunicación en torno a las acciones que determinó el presidente López Obrador. Sobre este proyecto de crear la asociación y lo que les decía el presidente, ¿ustedes ya tienen algún precedente, trabajan con alguna otra asociación? No, son tres amigos, simplemente es una idea en un chat de WhatsApp que se llama la Discasita. ¿Es lo que esperaban esta señora o es lo que esperaban? No, es más lo que esperaban. Sobre la primera petición, cuando vinieron hace unos meses, ¿esto cómo avanzó? ¿Qué sentimiento tiene al respecto? Ah, bueno, sobre los baños inclusivos, lo que pasó es que el IMSS se ha robado directamente, tomó cárcel en el asunto y ya está trabajando en un proyecto, por eso Daniel pidió que este proyecto también se pudiera presentar con el ingeniero Mayer Falcón para esto. Así la información desde Palacio Nacional, recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de a tiempo.tv. Los saluda desde la Ciudad de México, Ángel Molina. Los saluda desde la Ciudad de México.